Soy amigo de todos los pequeñitos, de mamita, de papito y de abuelito. Cuento chistes, bailo y canto, hago caras, corro y salto, solamente para verte sonreír. Puso un traje bien cortado y un sombrero ventilado, solamente para verte sonreír. Me llaman Capu, Capulina, me llamo Capu, Capulina, me llaman Capu, 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 Capulina, linda, linda, Capulina, y soy tu amigo de verdad. Me llaman Capu, 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 Capulina, linda, linda, Capulina, y soy tu amigo de verdad. Capu, Capu, Capulina. Soy amigo de todos los pequeñitos, de mamita, de papito y de abuelito. Cuento chistes, bailo y canto, hago caras, corro y salto, solamente para verte sonreír. Puso un traje bien cortado y un sombrero ventilado, solamente para verte sonreír. Me llaman Capu, Capu, Capulina, y yo soy Capu, Capulina, linda, linda, Capulina, y soy tu amigo de verdad. Me llaman Capu, 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 Capulina, linda, linda, Capulina, y soy tu amigo de verdad. Me llaman Capu, 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 ¿quién soy yo? Capulina. Ah, verdad, correcto, correcto. Yo soy Capulina. Me llaman Capu, Capu, Capulina. Y yo soy Capu, Capu, Capulina. Me llaman Capu, 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 Capulina, linda, linda, Capulina, y soy tu amigo de verdad. Me llaman Capu, 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 Capulina, linda, linda, y soy tu amigo pero de verdad. Sí, señor. Me llaman Capu, ¿sí? ¿Y saben por qué les digo? No lo sé, puede ser, a lo mejor quién sabe tal vez ¿Saben qué? No lo sé, puede ser, a lo mejor quién sabe tal vez ¡Ah, verdad! Gracias por ver el video